Cayó un letargo y se está recuperando porque ha sido producto incluso de una ley especial, se modifica la 241, se crea la 6317 y se crea el interámbito en una serie de cambios importantes que ha habido. Pero aquí en San Francisco de Macorís hemos visto en todos los lugares de San Francisco de Macorís por primera vez, de manera permanente, trabajo mañana, tarde y noche de la DGC. Que está encabezando, repetimos, el coronel Juan Jiménez Reynoso, director regional que nos acompaña esta noche. Yo quise traer esto porque nos mandaron la convocatoria y le titularon, puede venir aquí señor director, Movimiento Social, Estudiantil y Campesino. ¿Qué tiempo tiene ese movimiento? Yo no lo he escuchado, primera vez en mi vida. Bueno, a lo mejor yo estoy equivocado, soy ignorante, pero aquí surgen movimientos y cosas de búsqueda, no estoy diciendo que este sea el caso. Dice aquí, Gran Marcha Motorizada, jueves 24, es decir, mañana, en la Avenida Libertad con Papi Olivier. Contra los abusos que está cometiendo la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, Antigua AME. Vamos a decirle no a la DGC, dice ahí ese afiche. Entonces, sería oportuno después de darle la bienvenida a ambos a este programa, Tocando el Fondo, que dirige este humilde abogado y periodista, a nuestros invitados de hoy. Si se trata de abuso, o más bien del cumplimiento de la ley, de una población que no está acostumbrada a estar bajo el orden, y de una ciudad que ha ido creciendo, el parqueo vehicular, que ha ido creciendo, el nivel de movimiento de vehículos en la ciudad, incluso estábamos calculando un estudio que no se hizo ahora, se hizo en el 2016, que por cada casa, es increíble, y eso se hizo aquí en el Cibado, hay dos a tres vehículos. Cuando antes estábamos acostumbrados a un nivel, que el que tenía un vehículo era un privilegio, ahora es una necesidad. Entonces, de esa manera lo recibimos, le damos la bienvenida a Tocando el Fondo, y gran placer, ya habíamos pasado una entrevista que le mandamos a hacer a raíz de este llamado, pero sería interesante que después del saludo, pues, nos responde esta pregunta. Bienvenido a Tocando el Fondo, coronel. Muy buenas noches, en nombre de la Policía Nacional, en el mío propio, y de la institución de la DGC. Pitágora, nosotros estamos dispuestos a responder cualquier pregunta que usted tenga, pero creo que hablar de abuso, vamos a hablar más adelante. Luego quiero presentarle a mi compañero, el comandante del departamento de aquí, de San Francisco de Acorilla, que yo soy el director regional, comandante de las cuatro provincias de la región noreste. Buenas noches, Jigo. Sí, buenas noches. Yo soy el teniente coronel Basilio Girón de los Santos, comandante de la DGC aquí, en San Francisco de Acorilla, y aquí estoy acompañado de mi comandante, director regional. Y como hombre, trabajamos de poca palabra. Exactamente. Nosotros, nosotros, a nuestra llegada a la DGC, yo tengo, yo me entrené en materia de tránsito en los Estados Unidos, Nueva York, en Colombia, en Alemania, en las ciudades que no hay orden, que no se cumple la ley de tránsito, pues nosotros tenemos muchas pérdidas, o sea, el Estado tiene muchas pérdidas. ¿Por qué? Y además de las pérdidas económicas, las humanas. Las pérdidas humanas. Nosotros no estamos usando de nadie. Simplemente, el que quiere ver lo que tiene que pararse en una de las esquinas donde nosotros estamos. Nosotros estamos viabilizando, orientando, educando a la gente, que carga su caco protector en el codo. Decimos, no es en el codo que va, pongaselo en la cabeza, le damos la oportunidad. Hay mucha gente. Y se habla de motoconchistas. No, 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 no. Los motoconchistas son nuestros aliados. Nosotros somos, y la excepción a la regla es el motoconcho, nosotros lo hacemos. Ahora, decir que se está abusando, nosotros no hemos abusado de nadie, ni se está abusando de nadie. Los operativos los encabezo yo personalmente. Como usted puede ver ahí en las imágenes que le traje, nosotros nos dedicamos a viabilizar, a tracer operativo nocturno. Ahí le envía unas imágenes de los diferentes tipos de vehículos, motocicletas, camiones, carros, que andan sin luces. Eso es catastrófico, porque usted puede venir de frente, usted trae sus dos luces y viene a uno, usted piensa que un carro sin luz, con una sola luz, usted piensa que es un motorista, y se extrañan de frente. Vamos a poner las imágenes para que nos... Si usted tiene alguna pregunta que hacer... Si no, ahora mismo, me gustaría que hable un poquito de esto, antes de entrar en materia, con lo de la marcha, y los aspectos que ellos enfocan del supuesto abuso. Perfecto, mire, abuso es eso. Nosotros ahí estamos empujando un carro, que un ciudadano llamó y la grúa estaba en otro servicio, que estábamos dando un servicio a salud pública, que llevando una ambulancia a Santo Domingo, ya que la de aquí se dañó, para traer una ambulancia buena. Ese vehículo se dañó, entonces nosotros, como dije, yo el Dene, que estaba al frente del operativo, vamos a empujarlo y a llevarlo a un lugar donde no pueda subir el tránsito. Además, las viabilizaciones que se hacen. Yo, personalmente, no sé si usted camina aquí en las diferentes calles, me ve a mí, que yo, personalmente, yo me bajo de un semáforo a tocar un pito y a jalar vehículo para descongestionar el tránsito. Además, la calle Salcedo, que es bien congestionado, que sabe que las calles de San Francisco de Nacomí son un poco estrechas. Hay algunos conductores que son imprudentes, nosotros tenemos que vivir el día a día, el día a día, encima de ellos, para poder viabilizar y que la gente pueda transitar y llegar normalmente a su trabajo y hacia sus hogares. Mira, ahí estamos viendo alguna parte de algunos de los trabajos que usted está haciendo. Tengo tres quejas que lo he presenciado yo de manera... porque transito diario. Como mi labor es de abogado en la mañana, en la tarde y en la noche aquí al programa. Recorremos la ciudad completa. Perfecto. Además de que yo estuve aquí en la sindicatura como asistente, manejando durante mucho tiempo, o sea... Yo me estoy orientando de Alex Díaz, que me da mucha... Él me critica mucho, pero también me da mucho consejo, muchas sabidurías que él tiene, ya que él fue alcalde aquí, conoce algunos de los problemas, o la mayoría de los problemas de tránsito que hay aquí. Me he estado comunicando con él para que nos ayude con lo que es la orientación para saber cuál es el problema de tránsito que hay. Buenas noches. Buenas noches, Pitao. Sí. Buenas noches, comandante. Es para decirle que tiene que ser más duro, mejor con la gente, con lo que se partiene, en la ciudad que hay, por ahí, cerca de la farmacia inmaculada y el centro médico, se ponen de ambos, de todos lados y no dejan que ni siquiera uno gire bien, Pitao. No sé si te... No sé si te... Que están... Que lo he visto hablando por celulares, no están bien, Pitao. Y vehículos más traqueados, que sea así, que se pongan más duro, mejor. Y los motoristas, que lo que tienen que ponerse en su carro y no andan como los locos, como andan esos motoristas. Los motoristas de los delivery, Pitao, provocan accidentes así. Tienen que ser duros con él. Bien. Sí, buenas noches, muchas gracias. Si usted me permite, yo le voy a dar mi número de celular privado, que me pueden llamar a cualquier día y hora, ya sea de noche o en el día. Al 829-222-1211. Porque con la ayuda del pueblo, con la ayuda de todos y de ciudadanos como ese, que nos están diciendo dónde están los problemas, nosotros podemos organizar el tránsito. Mi intención como director de DGC, de ninguna manera es molestar a nadie ni causarle molestias a nadie. No ponerle infracción a nadie ni fiscalizar. Nosotros no queremos, es más, déjeme decirle, que nosotros acá en San Francisco del Macorí, las fiscalizaciones han bajado en un 80%. Porque antes se enfocaba mucho en ponerle multa a los motoristas, pero ya en un 90%, 85% están usando su casco protector. Y eso para mí, para mí es un orgullo, de verdad. Vamos a tomar un turnito de preguntas. Este programa tiene una particularidad, que tiene una acción directa y interacción con el pueblo. que es diferente a otro. Usted se sienta ahí a hablar y no tiene contacto con el pueblo, porque te lo cuento de toda la parte del país. Buenas noches, dígame. Sí, buenas noches, capitán. Y a esos caballeros que están a su lado ahí. Oye, pida, cuando aquí aparece una gente inorganizada, siempre se van a encontrar problemas. Porque ellos están haciendo su trabajo. Nosotros le vemos como conductor a ayudarlos a ellos también. No están tirando los monstruos en San Francisco. Muchas gracias a usted por su llamada. Un momentito. Buenas noches, dígame usted. Sí, para seguirle, dígame. No, no, así no. No permite irrespeto. Tú puedes hacer la pregunta con respeto, dentro del marco de los derechos, pero jamás irrespetado cuando no lo permito. Buenas noches. Dígame usted. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Feliz, feliz, miércoles. Saludos para todos. Gracias, Eduardo. Hermano, al caballero ahí. El caballero ahí, el coronel Juan Jiménez Reynoso. Dígame. Sí, sí, a él. Yo quiero saber, en la Avenida Libertad, que están rabalizando totalmente, que también eso le pertenece a la DGC, que ya las aceras no se pueden caminar. Con vehículos encima, frituras y todo lo demás. Usted caminó un trayecto desde la Castillo hasta la Inver y no puede caminar. Es más, hasta la José Rey o la Emilio Prudé no puede caminar. Entonces, la DGC se ha puesto nada más recaudar fondos y la multa de motores. Es que no, esas son cosas que deben trabajar para el pueblo, no para los motores. Creo yo, hermano. Gracias. Nosotros no trabajamos para los motores. No se preocupe, anota, su asistente que anote y usted le va a dar respuesta a todo. Vamos a coger un bloquecito de llamada para que usted le dé respuesta a todo. Buenas noches, dígame. Pedro Quezada, Pedro Cuello, se me puso bravito. Hay que esperar con paciencia. Igual, dime Pedro Quezada. Sí, mire, yo siempre me pongo mi caco. Siempre me pongo mi caco y vengo a una esquina, trabajo en una esquina casi de la fortaleza, el mismo. Me agarraron por el caco, ¿por qué? ¿Por qué te agarró? ¿En qué momento? Si tú lo tenías, explícame bien, que no entiendo, Pedro. Llámame directo, Pedro, que a veces la llamaba por WhatsApp se acercaba y tengo muchas llamaditas. Buenas noches, dígame usted. Sí, buenas noches. Sí. Mire, yo felicito a los aficionados. Porque estamos en un centro de cinturidad municipal aquí. Muchas gracias por su llamada. Lo felicita, dice él, porque está manejando con humildad y disciplina los problemas de tránsito de Macri. Buenas noches, dígame. Buenas noches. Sí, dígame, ¿de dónde me hablo? ¿Con quién hablamos? De los maestros, le hablo yo. Dígame. Sí, es el asunto de que yo vivía en la parte que ponía un colo para dos aves en alguna esquina. Y entonces, yo veo que hay una de las calles que quizás tiene más importancia para poner los colos, que es la calle de la Colón de Castillo. Le agradeceré. ¿Cuál es la calle? Colón de Castillo. La Colón de Castillo. No, también está ahí, Colón de Castillo. Muy bien. Buenas noches, dígame. Muchas gracias, muchas gracias por la información. Buenas noches, Pitágora. Sí, dime, hermano. Pitágora, yo quiero hacer una preguntita. Sí. En la calle San Francisco, después que se pasa del Centro Médico, y en la calle 27 de Febrero, frente al Palacio de Justicia, yo veo que los vehículos se paran paralelo y dicen no estacionar ahí. Yo no sé por qué no se pasa acá. Dicen que los médicos se están parqueando paralelo desde el Centro Médico Doctor Ovalle hasta llegar a la calle del Palacio de Justicia. Dicen que aunque sean médicos, no se le puede permitir porque se congestione eso ahí. De manera que tú tienes razón, la ley es igual para todos. Buenas noches, señor. Señor, dígame. ¿Cómo está usted? Muy bien. Disculpe. ¿Cómo me haces el decreto? Tiene que bajarme el volumen del televisor, hermano, para poder escucharte. Porque si no lo baja, no te puedo escuchar. Voy a pasar a otro llamadito en lo que tú lo vas bajando. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Coronel, usted sabe que en el casco urbano se hace un entapodamiento, ya usted sabe. ¿Qué pasa? Yo tengo una idea. Es que hay personas que en las dos intercesiones se atraviesan y para la circulación de la otra calle. Yo entiendo que debe haber una medida ahí. Para esa persona que se pone en el medio, que para ese tránsito, ponerle una puta y sacarlo de ahí para que eso circule. Perfecto, así es. Buenas noches, señor. La llevamos con la grúa. Buenas noches, ¿cómo está usted, Tito Abra? Todo bien. Es Juan Agustin Sanchez, ¿qué le llama? La que me está en la grúa. Dice que el destacamento de la media ahora lo mudaron para 27 con Castillo. Ahí esa gente, todos los días hay que agrupera, acechando a los motoristas, acechando a la persona que no tiene un cinturón. Y por qué ustedes no van por el área del mercado, que a veces está uno que no puede impulsar. Ahí ustedes tienen que trabajar ya duro. Creo que él está equivocado porque nosotros tenemos agentes en Palmares, tenemos frente a la sindicalidad, tenemos en Las Guaranas, en Carapillo. Hablo del mercado. Sí, pero claro, recuerde que nosotros hacemos un enfoque y una evaluación donde realmente se necesitan los agentes y esos lugares donde no son tan vulnerables, pues nosotros lo que hacemos es que tenemos una patrulla motorizada que le va dando vueltas, girando, cruzando cada cierto tiempo para organizar el tránsito. Pero lamentablemente el señor director y el señor presidente están empeñados en inyectarnos más agentes para nosotros hacer un mejor trabajo. Por eso yo decía que yo se resolvía con dos preguntas. ¿De cuánto agente en el campo disponen ustedes para hacer el trabajo para una ciudad que ha ido creciendo? Y para que la gente tenga una idea por qué ustedes hacen esos estudios de ponderación, dónde hay más flujo vial, dónde hay más... Un tránsito para que la gente sepa porque llegó un momento que el coronel anterior me dijo a mí que prácticamente el 911, el Intran, lo habían prácticamente despojado de todos esos agentes y que tenían muy pocos agentes para el campo. ¿De cuánto ustedes disponen? Después de esta doyamadita, última doyamadita para aprovechar el tiempo de él, que sea una pregunta puntual, un planteamiento de un problema que ustedes tengan porque ellos están aquí para escucharlo a ustedes y ir a resolver los problemas. Buenas noches. Por lo menos es la dinámica de este programa. Perfecto. Sí, buena, buena. Sí, bien. ¿Qué tal ahora? Sí. Le llamo a nuestro amigo Camilo, Raúl. Tengo una sugerencia para la gente que está con ustedes ahí. Sí. Mire, de la calle Castillo, la Sánchez no es doble vía. Y ustedes muchas veces van a dar la restauración para la Sánchez y tienen que tener cuidado porque muchas veces vienen vehículos, motores principalmente, el día contrae a toda la velocidad. Es cierto, eso lo han tomado doble vía. Esos son los maltratos que nosotros hacemos. Sí, no lo ven. Así debe cumplir la ley. Muy bien. Gracias por tu llamada. Tengo una dama aquí que me ha esperado mucho, un caballero. Buenas noches. Última doyamadita. Dígame usted. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Rafael, adelante. Ya te conozco. Dime, Rafael. Hola. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Oigan, tengo tres cosas puntuales. Por ejemplo, el doble parque, donde eres de una sola vía. Eso se ve donde quiera aquí. O sea, hay obstáculos en el tránsito. Lo otro es que a veces nos ponen a uno, pero entonces pasan policías sin el casco. Y a eso no lo pagan. Entonces eso, la ley entra por tres casas, tienen que ponerle la multa a ellos también. Entonces, lo otro es, esos motoristas que van levantando la roma y cosas así. Esa gente le hubiera agarrado a las patinas que provocan accidentes y han matado personas. Muchas personas. Lo voy a dejar esa voz ahí, porque tengo, y no quería, dije las últimas dos, y aquí están en línea. Última voz para poder aprovechar el tiempo que nos queda en tres asuntos puntuales. Para que nos describa el plan de trabajo que ustedes tienen. Porque ustedes se ponen, se oponen a esa marcha que habla de maltrato. Y ustedes le planteen lo que ustedes están haciendo a favor de mejorar el sistema vial, el tránsito. Y algo valioso que usted me dijo, que no se puede quedar, cuando usted expresaba que durante el fin de semana le habían dicho, mire, bajen un poquito los domingos, lo que pasó el domingo, para que la gente vea cuando ustedes no están en la calle, haciendo el trabajo de campo, lo que pase en la ciudad. Buenas noches, dígame, esta fue llamadita, dígame, dime, luchado. Gracias por tu llamadita, dice que hay que ayudarlo. Dime, luchado, porque no te estoy escuchando, adelante, dime. No te escucho nada, luchado. Tienes que llamarme otra vez. Ahora sí, adelante, señor. Dime, nosotros tenemos unos 9 meses en la DGC. Ahora, yo soy un técnico en tránsito porque, como le dije anteriormente, estuve en Alemania, en Colombia, en Nueva York, en materia de tránsito. En mi estadía aquí en la DGC, que tengo unos 9 meses, yo fui comandante en La Vega, fui director en Santiago de los Caballeros, y ahora aquí en San Francisco de Macorí. De ninguna manera, la intención nuestra, como director de DGC, y los comandantes de departamento que yo tengo en cada provincia, es molestar a la gente. Nosotros, los que queremos salvar vidas, salvar propiedades, le decía anteriormente que, yo estuve conversando con la señora gobernadora y con algunas autoridades, dije, vamos a ver el domingo, vamos a bajar un poquito a ver cómo nos va. Señores, el domingo terminamos al mediodía, al mediodía terminamos y no operamos el flujo que hacemos siempre, solamente dejamos una persona viabilizando ahí en Palmares y aquí en el centro de la ciudad, una gente. Pues el resultado fue a las 10 de la noche, 17 heridos y 2 muertos. ¿Solo el domingo? El domingo. Sin embargo, el mes anterior de yo llegar aquí, acá, hubo unos 12 muertos. Yo tengo un mes y 18 días, y los 2 muertos que hay son del domingo. Nosotros estábamos 0, 0, 0, 0, 0 muertos, 0 heridos, 0 lesionados, hasta el día del domingo. Y eso está ahí, las estadísticas están ahí. Y usted va a los hospitales y usted se va a dar cuenta que no están. Si hay personas internas con lesiones por accidentes de tránsito, es que vinieron de otros pueblos. De Cotuí, de Bonao, o si lo están de La Vega, no sé. Pero de aquí, de San Francisco, de Marcolino, nosotros teníamos un mes y 13 días que no había ningún tipo de novedad. Y eso te lo atribuye al trabajo que han estado haciendo. No sé si yo, los motoristas que nosotros le quitamos los motores en la noche porque andaban sin luz, eran esos que se iban a matar. ¿Cuánto agarran diario ustedes? Violando la ley, 63 y 67. Bueno, carro, si pasáramos la noche entera se agarraron muchísimo. Pero carro agarramos anoche 4, motorista agarramos 14. O sea, sin luz. Eso es diario. Diario sin luz. Pero nosotros tenemos una dinámica. Yo tengo una dinámica. Usted va temprano con su bombillo, arriba la azul y se lleva su motocicleta. Usted va a mi oficina, o sea, a la base nuestra. Y usted nunca va a encontrar más de que haciendo una fila y esperándome a mí para que le entreguen una motocicleta. Si yo llego ahí y encuentro más de tres gentes esperando para entregarle una motocicleta, bueno, esa gente de la cual ya me responde. Porque no tenemos un régimen disciplinario que las órdenes tienen que cumplirse. Siempre y cuando no constituyan crímen o delitos. Yo soy un garante del cumplimiento de la ley 6.3.17 y de la constitución de la república. Nosotros tenemos obligatoriamente que trabajar en ese sentido. Y eso no es negociable, señores. Yo quiero que ustedes entiendan. Todo el mundo tiene derecho a protestar. Nosotros no nos oponemos a que hagan la protesta siempre y cuando sea pacífica. Nosotros tenemos los cuerpos represivos que son los que se encargan de ese tipo de cosas. Porque nosotros ahora mismo lo que somos es viabilizadores y garantes de cumplir la ley 6.3.17. O sea, nosotros le hacemos un llamado. Mejor que se organizen los motoristas que usen sus cascos protectores. Porque una cosa es motorista y una cosa es motoconcho. Los motoconchos no nos dan problema a nosotros. Nosotros vamos a cada parada de motoconcho y nos hacemos fotos con ellos. Y todos tienen su casco protector puesto. Señores, increíble. Lo que menos pueden es lo que andan buscando la comida. La gente entiende que andar sin casco protector. Y nosotros lo fiscalizamos. A veces hay señoras, a veces hay personas viejitas que no la encuentran. ¿Sabes lo que hago yo? Lo monto, le monto el motor en mi camioneta. Lo monto en mi camioneta y lo llevo a su casa. Y hay gente que yo veo que vienen de trabajar también, que su carro no tiene luz. Y yo cojo mi camioneta, la mando delante de esa persona y la llevo a su casa. Porque la intención no es retener un vehículo a nadie. La intención es que no ocurra un accidente. Que no ocurra lo que está ocurriendo, señores. Un internamiento de cuidados intensivos cuesta 150 mil pesos diarios, el más barato. Cuando dura un mes interno un motorista. Usted se puede imaginar el gasto que tiene el Estado, los familiares. Los problemas psicológicos, los daños materiales que causa. Los daños físicos que se le causa a esa persona. Yo le voy a decir algo. En mi estadía en La Vega yo vi un caso que a mí me dolió muchísimo. Muchísimo. Una niña iba adelante, una pasola. La chocó una camioneta y aquí le pasó por encima a la niña de tres años. Así es. Yo creo que, coronel, está haciendo un diálogo interesante. William, dime brevemente, hermano. Gracias. Yo no voy, yo no voy a decir nada más. Yo soy muy atribuido. Yo no tengo que hablar de suplicar con la palabra de tres, pero yo como ciudadano voy para esta más. ¿Sabes por qué? Porque los mexicanos apandillados en 10 en lugares, se ponen hasta 10, soy en la calle. Y 4 a la 27 para que luego ahí también. Casi no lo estoy entendiendo, William. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Porque cuando tú dices que ellos se han apandillado, si van 10 motoristas y los 10 van sin cargos protectores, no están cumpliendo con la ley. Y eso no puede celebrarse. Porque el producto de eso, para eso son los cargos protectores, para que cuando hay un accidente no se mueran. Ni porque el golpe va a la cabeza. Eso no hay que decirlo. Como ustedes ven, este programa de hoy fue un troito, Boronel. Yo quise invitarlo para que ustedes vean, porque aquí hay una dinámica, una ventana directa con el pueblo. Y esto puede servirle a ustedes para tener una especie de canal. A partir de ahora, yo me voy a declarar relacionistas públicos de ustedes. Claro, claro. Para que nuestros teléfonos, nuestros medios estén a su disposición. ¿De qué manera? Que el pueblo ve esto como un canal para sobrevitar los problemas. Yo le voy a pedir 30 segundos, señor director, nada más. Yo sé que estoy pasadito. Porque cuando yo salgo en la mañana hacia acá, y eso es algo que hay que corregirlo, aquí hay negocio que se queda introcable. Ahí cerca del triángulo hay un pare a mano derecha. Y cuando vengo en la mañana, no estaciones, perdón, no estaciones, hay 63-17, artículo 37, tanto, bien. Y la gente se parquea. Eso no se puede permitir. Perfecto. Sin privilegios. Ese hombre me lo he visto. Y lo he visto en varias oportunidades. Ese señor me iba a comer en estos días porque yo le llevé un vehículo de ahí. Me quería... Señor, yo no voy a discutir con usted, yo cuento con usted. No, jamás. Lo que tenemos que hacer es que se coma la multa y que se lleve el vehículo. Un plato placer este programa. Igual para mí, yo soy un servidor público, tengo 30 años de institución sirviendo, tengo 7 meses acá, y realmente para mí es un orgullo servirle a la gente de San Francisco. Y de verdad, de verdad, de verdad, la gente de aquí son buenas. Me han tratado bien. Cuando me critican, las críticas para mí son constructivas. Le tengo una propuesta y con esto termino. Tener un segmento de educación vial con usted, un representante de especialistas de tránsito de su departamento, para que lo traigamos o una vez a la semana o una vez cada 15 días y se oriente la ciudadanía de lo que ustedes están haciendo y de lo que van a hacer de manera gratuita. Hecho. Perfecto. Nos despedimos. Gracias. Y esta oración va por el pueblo de San Francisco de Macorís. Quiero pedirte, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, para que los francos macorizanos, como gente noble, buena y educada, respetemos las señales de tránsito. Respetemos a la gente del orden que están haciendo.